...más corta y nada, que os guste el disco, disfrutar del disco mientras esperamos volver y un placer. Gracias, disfrutad de la noche. Una carta de recuerdos y fiestas de guardar, vida a vida en cada intento y la otra media en piezas de metal. Ya es un clásico, seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás. Un desorden milimétrico me acerca hasta el lugar, llevo a cabo mi propósito, me acerca, cuchillo y pesa a la par. Es tan trágico, jugar con la distancia, llenar su soledad. Marteles de invierno, rompiendo su silencio. Un desorden milimétrico me acerca, cuchillo y pesa a la par. Marteles de invierno, rompiendo su silencio. Un desorden milimétrico me acerca, cuchillo y pesa a la par. Un desorden milimétrico me acerca, cuchillo y pesa a la par. Un desorden milimétrico me acerca, cuchillo y pesa a la par. Un desorden milimétrico me acerca, cuchillo y pesa a la par. Un desorden milimétrico me acerca, cuchillo y pesa a la par. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh yeah! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no, abuelita! ¡No, no! ¡No, mamá! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Abrelos! 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 ¡Es pasión! ¡Vamos! ¡Dime qué ves! ¡Dime qué ves! ¡Si hay algo! ¡Un manantial, bebe el jugador entre las manos! ¡Vamos! 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 ¡Wow! 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 Ya es aquí, que lo veo bailar como un razo en luz. En Dios te viva decir, que sin los dos, no hay tanto, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!